Bien, pues estamos aquí en el festejo de José Benavides, el boxeador mexicano prospecto que lleva cinco peleas ganadas por knockout, pero festejando el cumpleaños número 18 aquí en Maristos de Acapulco. Nos encontramos con el grupo Alto Calibre, quien estará con Aleida Núñez, su madrina, en el lanzamiento de su carrera artística acá en el Dos Hermanos en Phoenix, Arizona. Y pues aquí nos encontramos, ¿cómo se llama usted? Camilo Sánchez, del grupo Alto Calibre. ¿Y usted? Abel Sánchez, de Alto Calibre. Rogelio Limón, de Alto Calibre. A ver, ¿quién es el que me puede mencionar de ustedes el comienzo de la carrera? ¿Tienen ya qué tanto tiempo trabajando? Más o menos, aproximadamente. El grupo ya tiene dos años formado el grupo de carrera. Como grupo de jóvenes norteños, es reciente, tenemos a los ocho meses, pero aquí estamos echándole ganas. Tocando pura música, que chica los jugadores. Eso, y ahora van a estar con la guapísima Aleida, ¿no? Aleida. ¿En dónde van a estar? Vamos a estar en los dos hermanos, en la 29 de avenida y la Dan Burel. Y ojalá que todos vayan ahí para poder apoyarnos. Y también creo que van a lanzar un disco, su primer Cidino, el primer disco compacto, desde aquí, desde Phoenix, Arizona. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a salir? A mediados de junio estamos haciendo por ahí el disco, por ahí, para que lo esperen. Va a estar música chicalosa, puros corredazos, bonito por ahí, rancheritas, a cubicitos de todos, para que por ahí lo soliciten, compadre. A mediados de junio, más o menos, sale el disco, Alto Calibre. El disco de Alto Calibre, pues lo están anunciando aquí en la revista TV.com, precisamente. Y pues ellos ahorita se van a alistar porque van a subir, precisamente, allá a amenizar algo, a tocar una canción en honor de los 18 años que cumple el boxeador mexicano, estadounidense, José Benavides Jr. Y pues aquí nos encontramos, como todos verán, en el ambiente muy ameno y muy entusiasta, aquí en el Mariscos Acapulco. Y pues se encuentran con nosotros, precisamente, el grupo Alto Calibre. Alto Calibre, que van a empezar ahorita a tocar una canción y la vamos a transmitir por YouTube también y en la revista TV.com.